Las valijas ya están listas, chequelín. Pero para que la fortuna no quede arafue y los sueños huelen todavía más alto, hay que rapar, rapar y seguir rapando. O apostarle al número que más ilusiona. Eliminatoria Escatar 2022. Argentina-Venezuela en vivo. El viernes 25 de marzo a las 20. En Taze Force. Y en Taze Force Play.